Bueno, sobre los jugadores, ¿cómo se encuentra Guerreros de Oaxaca en estos momentos, Houston? ¿Tenés algún lesionado? ¿Cómo va la recuperación también de Sergio Valenzuela? Bueno, lo de Sergio va para largo, va un poquito más largo. Rudy, pues está día a día con la cortada en el dedo. El caso yo creo que más preocupante en realidad es el de Eric Rodríguez. Ayer recibió, no un bolazo, un batazo, que es lo más peligroso. Entonces, se le sacó radiografía, aparentemente no tiene nada, pero está día a día, hoy no va a jugar. Espero que le sirva el día de hoy y mañana que es descanso, para que el sábado en el doble juego ya pueda participar con nosotros. Después de eso, Giancarlo Angulo ya lo reportan listo para jugar. No lo puse a jugar el día de hoy porque la verdad, pues el equipo ha ganado y ha lucido bien con los dos últimos lineups que hemos puesto. Entonces, no estamos yendo con el mismo, pero Giancarlo ya está listo, en cualquier momento lo podemos utilizar. ¿Cuándo estaríamos viendo entonces a los refuerzos para abrir el juego en el caso de Pimentel? En el caso de Pimentel, el domingo, él tira ya el domingo. O sea, precisamente él va a ocupar el lugar que dejó Molina, que le tocaba el domingo, entonces él va a ocupar ese lugar. Por el lado de Ramón Ramírez, estaba lanzando, tuvo tres o cuatro apariciones con Aguascalientes. Y él ya viene listo, o sea, el día de hoy si se necesita lo vamos a utilizar. Perfectísimo Houston, pues esperemos que salga todo bien. Obviamente ya el trabajo se está haciendo porque, lo decíamos, Piratas de Campeche era el rival. Y si esta serie se dejaba ir en casa, prácticamente me parece Guerreros ya no tenía mucho que luchar. Sí, así es, o sea, te vuelvo a repetir, o sea, todos estamos conscientes de eso. Ustedes como medios, nosotros como jugadores, como cuerpo técnico, sabemos que esta serie, pues o sea, son las más importantes de la temporada. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que cuenta por dos, ¿no? O bajamos uno o ganamos, o sea, o bajamos uno o subimos uno. Entonces, la verdad que el equipo se ha mostrado muy bien, eso a mí la verdad me da mucho gusto. Es una muestra de que sí lo podemos lograr. Houston, ¿se esperan todavía movimientos con los Guerreros de Oaxaca para el final de temporada o prácticamente así quedará? Pues o sea, si mantenemos el ritmo que tenemos, o sea, esperemos seguir así, ¿no? Pero uno nunca sabe en el juego, la verdad que es un juego bonito, difícil, donde uno nunca sabe lo que va a pasar. Buenísimo, pues estas fueron las palabras de Alfonso Houston Jiménez, Manager de Guerreros de Oaxaca.